Bueno, dices que tienes un fallo, final, rosca, comprobada, que te da un error cuando lo mandas a Cura. Descargas, he descargado el archivo, final, rosca, comprobada. Vale. La comprobación, la normal, sería primero por la orientación de las caras. Entonces, movemos los objetos. Estos, salen estos tonos rosas, no da buena pinta. Mira, ¿ves? Este está bien, este está bien. Más o menos están bien, pero este de aquí tiene un fallo. Este de aquí, el principal fallo que tiene, bueno, primero que no tiene aplicada el modificador de simetrizar. Aunque esto a la hora de exportar en STL lo exporta aplicado, yo creo que sería mejor aplicarlo ahora. O sea, tal como está, decirle que aquí en la flechita esta de aquí negra, aplicar. Bien, y entonces sería cerrar esta parte. Bueno, antes que nada, seleccionar toda la pieza y decirle que los triángulos los convierta a cuadrados. Esto lo que hace es que los cuadrados, o sea, quita los triángulos, los convierte en cuadrados. Y nos fijamos aquí ahora que está todo triangulizado. Trees a quarts. Vale, y más o menos, o sea, no todos, pero la máxima totalidad que pueda te lo cuadriculará. Entonces, aquí está el fallo que esto es una pared sin volumen. Quiere decir que esta pared está completamente lisa, no tiene volumen. Y lo que habría que hacer aquí es seleccionar todo el contorno, pero veo que no lo selecciona. Porque la simetría que has hecho, o que han hecho, no está completamente perfecta. Porque esto está hasta aquí, y el otro, ¿dónde está? Esta sería una, y esta sería la otra. ¿Están separadas? Se ve que están las partes separadas, o sea, está separado por cuatro partes. Entonces hay que ir sumando. No sé si activar esto para que se vea. Tenemos tres partes. Y cuatro partes. ¿Vale? Tenemos estas partes de aquí todo bien. Como no están cerradas, son independientes, se puede hacer también lo de la distancia. No pone cero vértices, pero le vamos a subir el valor. Cuatro vértices. Vale. Ha unido cuatro. Eso está bien. Bien. Y entonces esto sería desde el lateral, aunque aquí ahora con tanta pieza no se va a ver, pero bueno, vamos a ponerlo así. Sería la parte interna de esta pared plana que no tiene volumen. Extruimos. Extruimos GY. Escalamos. Extruimos, movemos y escalamos. Extruir GY y escalamos. O sea, hacemos lo mismo que tiene el objeto, pero con volumen. Extruimos GY y escalamos. Extruimos GY y escalamos. Extruimos GY y, bueno, no lo voy a hacer del todo bien, aunque tendría que hacer dos o tres veces más. Y aquí mismo lo cerramos con letra F y quedaría más o menos esta parte cerrada. Vale. Y ahora sí se ve todo azul. De todas formas, todas las piezas que tengas, hazle un letra M, B Distance. Dos mil cuatrocientos noventa y seis vértices removidos. Ten en cuenta que aquí normalmente esto sale el valor más bajo. O sea, sale, no sé, por aquí. No. Este tampoco. Creo que el más bajo es este. Pero aún así borra mil doscientos. O sea, que hay vértices uno encima del otro en muchas partes. ¿Vale? Y una vez lo tienes así, ya dijésemos estaría bien para impresión 3D. Bueno, esto lo podemos quitar. Entonces, claro, hay que tener en cuenta la escala del objeto. Si el objeto lo imprimes muy pequeñito, muy pequeñito, estas paredes que aquí representan, que tienen dos micras o lo que sea, en la impresora, si estás imprimiendo con un deso de dos milímetros, te va a dar error también. Y entonces, bueno, sería para ir rápido, sería simplemente coger todos los objetos, letra M, B Distance, y aquí no he borrado ninguno. Bueno, vale, pues perfecto. En este de aquí, modo de edición, M, B Distance, aquí he borrado doscientos dos. Pues bueno, en teoría está bien. Si está un vértice encima del otro, puede dar fallo en impresión. Y aquí lo mismo, letra M, veinticinco vértices. Alma J sería cuadricular, aunque luego a la hora de exportar en STL te lo va a convertir a triángulos igual. Pero más que nada, para ver y trabajar en Blender va mucho mejor con caras que, por ejemplo, tienes que hacer una selección de toda esta zona y en triángulo no lo podrías hacer. Letra H, para ver cómo está por dentro. Está bastante bien. Estas partes están bien hechas. Almas H, pues todo bien. Rectifica esas tres o cuatro cosas y a ver si te funciona. De momento, nada más. Uy, está aquí. Rectifica esas tres o cuatro cosas y a ver si te funciona. Rectifica esas tres o cuatro cosas y a ver si te funciona. Gracias.